No te quiero más No te quiero más Te lo juro Aunque no me crees No te quiero más No te quiero Porque cada vez Cada desengaño Es más duro Porque estar contigo Es como vivir Sin futuro Porque me has vaciado Cada simple razón De amarte Porque has destruido Cada gana de acariciarte Porque ya está lista En tu boca Otra mentira Mientras tú me besas Me preparo a otra Tortura No te quiero más ¿Por qué quererte es solo Una locura? Una locura Una estúpida Inútil Amargura Que cada día Dentro de mi Dentro de mi Emperora No te quiero más ¿Por qué quererte es solo Un gran castigo? Un gran castigo No vale la pena Sufrir contigo Por cada lágrima Por cada lágrima Yo te maldigo No te quiero más No te quiero más No te quiero más No te quiero más Te lo juro Porque me has manchado Porque me has manchado Cada sentimiento Más puro Porque me has quitado Toda la poesía De mis sueños Porque has apagado La más clara estrella En mi cielo Porque tus palabras Mortifican Cada sentimiento Porque tu silencio Es un insulto A lo que te digo Porque tu egoísmo Es un monumento A mis penas Mucho te pareces Mucho te pareces A lo que no eres Y lloras No te quiero más Porque tú no mereces Porque tú no mereces Ser amado Porque eres una niña Malcriada Y es que te han querido Y es que te han querido Demasiado No te quiero más No te quiero más Porque ya se acabó Mi sentimiento Mi sentimiento Dejando espacio Al arrepentimiento De que me sirve De que me sirve Haberte amado tanto No te quiero más 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 No te quiero más